Nos encontramos en el malecón Tarapacá 262-264-268, local donde funciona el bistro que ha sido clausurado por la Municipalidad Provincial de Mainas. Entendemos en un afán de controlar, de verificar la situación en la que se fabrican los alimentos que se van a vender en otros lugares, porque justamente el motivo por lo cual acá se ha sancionado es que dice por fabricar, elaborar y expender productos de alimentos y bebidas en locales inadecuados y o antigénicos, es la primera vez. Hasta ahí todo está bien, están cuidando la salud de la población, pero lo que han hecho al poner ese rótulo en los azulejos es criminal, es criminal porque no tienen que poner en ese lugar, hay que ser bastante analfabeto para no conocer el cuidado que deben tener los azulejos, estos inmuebles que son considerados patrimonio de la nación. Hay que ser gente que no conoce ni un poquito la historia de su ciudad, de su región para cometer este tipo de actos. Y son quienes supuestamente imparten leyes, imparten normas, hacen cumplir las normas, pero ¿cómo una persona va a hacer cumplir la norma vulnerando o dañando una propiedad que es patrimonio de la nación? No nos explicamos, nosotros vamos a ver de qué manera nos contactamos con la gente de comercialización, entendemos que son los que hacen este tipo de situaciones. A ver acá dice, deficiencias, municipalidad de la presión de Mayenas, infracción temporal, hasta subsanar las deficiencias, no está definido, pero si no me equivoco es el área de comercialización la que hace este tipo de controles. Vamos a conversar con el doctor Jason, él es el encargado, el jefe de esa área, para saber cómo es que no capacita a su gente para que conozca cuáles son los inmuebles que son patrimonio de la nación. Vean justamente ahí este Omar, ahí abajo, fíjate, ahí está el rótulo, tres losetas con la justamente señalización de que este es un inmueble patrimonio de la nación, por lo tanto no puede dañar y están dañando, colocando esos stickers ahí. Esos azulejos son bastante delicados, no se puede poner ningún tipo de afiches en ese lugar. Va a desprender con toda la pintura, con todo el material que tienen estos mosaicos, con todo el arte que tiene este material, con el que muchísimas viviendas, cerca de 80, en toda la zona monumental, son parte de la cultura, de nuestra historia, de la ciudad y de la región.